Hola, jefa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, te quería consultar algo a ver si me ilumina el entendimiento. Para saber si descubrimos una persona, un periodista, una periodista joven, que pudiera ayudarnos a producir una noticia. Porque el conjunto de becanos va a llevar una carta al ministro del interior el día jueves. No lo queremos anunciar, sino llevar la carta, salir, y que no tome una foto, video, y que ese periodista monte la noticia y la mande de inmediato a los medios, para no tener que convocar a los medios. No se está sabiendo que es alguien que, bueno, de repente que haganse el trabajo a un precio bien solidario, y bueno, que tenga los contactos. Esta es la primera que se me viene a la cabeza. ¿Verdad? Pero que hay alguien que la oferta, adelante, yo no sé por qué. Pero que va a pagar. ¿Lisbetu? ¿Quién? ¿Lisbetu? Es el traír de la cadena de Capriles. Después se ofenden, ¿no? Cuando uno le dice que están metidos de frente a la conspiración, luego se ofenden ciertos otros personajes que, bueno, que se les paga un dinero para crear una noticia. Pero ¿por qué van a crear una noticia? Ellos quieren llegar y vámonos de una vez, porque ahí como que va a pasar algo raro, ¿no? Eso es para mañana. Eso es para mañana. Ese es el tema. ¿Por qué tienen que producir? Oiga, las noticias se crean in situ. Va a dar una declaración el viceministro César Trump y sobre tales y tales acciones del gobierno. Bueno, Iván, los periodistas. ¿Por qué no tienen que estar los periodistas? Primer punto. Los decanos van a hacer una especie de noticia telepática con una compañera que se llama Tamoa Calzadilla. ¿Quién es Tamoa Calzadilla, Pedro? Esta es una señora... Mira, actualmente... ...de trabajo del Nacional. No, no, no. Última noticia, perdón. Y ella empezó con un escándalo, mango. Yo renuncio a últimas noticias porque yo iba a hacer una noticia sobre las guarimbas y no me permitieron publicar la noticia y por una cuestión de valores y principios. Que no hay valores y no hay principios. Hay plata de por medio. Por eso es que te dicen producir una noticia. ¿Quién es buena produciendo... ¿Quién es buena produciendo la noticia? Tamoa Calzadilla, que actualmente realiza una gira con Rayman en Europa. En la Universidad de París-Dufin. Place du Marchal de la 3 de Tastaini. La gira la acompaña Noé Pernia, uno de los héroes del periodismo de derecha ficha de RCTV. Noé Pernia. Hola, Noé. Mira la G, ¿eh? Ahí está. ¿Y ahí está con quién? Con el muchachito este que se la pasa gritando en la Unesco de que aquí... Ah, no, ese no es. Ese no es Pernia. Ese no es Pernia. Beneficiario de un edificio que fue afectado por la revolución en el gobierno de Juan Barreto y se ha quedado con el apartamento. Mira, mira Rayman y mira la señora Tamoa Calzadilla, que es muy buena produciendo noticias. Ahora bien, lo que nosotros nos preguntamos, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Por qué hay que producir una noticia? ¿Por qué no tienen que estar los medios? Eso me pareció, Pedro, disculpe que te interrumpa. Cuando se produjo la noticia del pronunciamiento de los militares el 11 de abril... Una cosa extraña. Cuando don Nelson estuvo allí donde produjeron una noticia de unos muertos que no existían.